¡Troy, el tren! ¡Hola, Byron! ¿Cómo te fue en tu viaje fuera de la ciudad? ¿Qué pasa, Byron? ¿Te quedaste sin carbón? ¡Oh, no! ¡No sabía que te encontraba sin carbón! ¡Sé que eres un tren más viejo! ¡Lo sé! ¡Eh! ¡Veamos si Troy puede ayudar! ¡Hola, Troy! ¿Puedes ayudar a Byron? ¡Se quedó atrapado en la montaña y se quedó sin carbón! ¡Veamos si Teddy puede ayudar! ¡Hola, Teddy! ¡Troy necesita ayudar! ¡Byron se quedó sin carbón en la montaña! ¿Crees que podrías pensar en algo? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué es el planeador, Teddy? Oh, ¿quieres que Troy se deslice sobre Byron y arroje el carbón a la chimenea? No te preocupes, Troy. Puedes hacerlo. ¡Oh, cañón de carbón! ¡Tendrás que apuntarlo a la chimenea de Byron! ¿Eso es todo, Teddy? ¡Muy bien! ¡Gracias por tu ayuda! ¿Estás bien, Troy? ¡Es bastante alto! ¡Pero ya has volado antes! ¡Estarás bien! ¿Troy? ¿A dónde vas? ¿Cómo está el planeador, Troy? ¡Parece divertido! ¿Puedes ver a Byron? ¡Ahí está! ¡Ey, Byron! ¡Troy tiene algo de carbón para ti! ¡Él va a disparar a tu chimenea! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Muy bien! ¡Buen tiro, Troy! ¡Byron necesita más carbón! ¡Eso es suficiente, Byron! ¡Buen trabajo hoy, Troy! ¡Gracias por toda tu ayuda, Teddy! ¡Hasta luego a todos! ¡Hola, Tina! ¡Es un gran día para una barbacoa! ¡Oh! ¡Hola, Lord Byron! ¡Hace calor hoy, ¿no? ¿Por qué no te detienes, Portina, y te calmas? ¡Mmm! ¿Mejor? ¿Nos moveremos de nuevo? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Es fuego! ¡Será mejor que salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡Se quedaron atrapados! ¡Tina! ¡Obtén ayuda rápido! ¡Troy! ¡Detente! ¡Lord Byron necesita ayuda! ¡Está atrapado en un incendio forestal! ¡Regresa rápido al almacén y transfórmate en algo increíble para rescatarlo! ¡Rápido! ¡Tina! ¡Será mejor que vengas a casa de inmediato! ¡Teddy! ¡Tenemos un problema! ¡Lord Byron está atrapado en un incendio en el bosque! ¡¿Puedes venir rápido?! ¡Necesitamos convertir a Troy en algo que pueda rescatar a Byron del fuego! ¿Tienes alguna idea? ¡Uf! ¿Cuál es? ¿Un tren helicóptero? ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Propulsores? ¿Entonces Troy puede volar sobre el fuego? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Brasos para rescatarlo de ahí! ¡Buena idea! ¡Increíble! 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 ¿Necesitamos algo más? ¡Oh! 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 ¡Bien hecho, Troy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Troy! ¡Qué día más lindo! ¡Oh! 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 ¿Han notado la marea? ¿Qué deberíamos hacer, Troy? ¡Oh, no! ¡Parece que Taylor está atascada, Troy! ¿Puedes ayudarla? ¡Teddy, necesitamos tu ayuda! ¡Taylor está atrapada en la playa y la marea está entrando! ¿Has encontrado algo adecuado? ¡Parece que Taylor está atrapada en la playa! 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 ¡No te preocupes, Taylor! ¡Troy está en camino! ¡Troy, cuidado! ¿Estás bien, Taylor? ¡Debes ayudarla rápido, Troy! ¿Qué vas a hacer ahora, Troy? ¡Gran tiro! ¿Te alegras de estar de vuelta en tierra firme, Taylor? ¿Estás bien, Taylor? ¡Buena idea! ¡Teddy será capaz de ayudar! ¡Taylor necesita ayuda! ¡El agua del mar ha hecho que se detenga el motor! ¿Puedes ayudarla? ¿Tienes una sorpresa para Taylor? ¡Gran idea, Troy! ¡Este pequeño pato te vigilará, Taylor! ¡Nos vemos de nuevo muy pronto! ¡Hola, Troy! ¿Cómo estás? ¡Oh, ya veo! ¡Vas de paseo en un lindo día soleado! ¡Oh, santos cielos, Troy! ¡Creo que acabas de electrocutarte! ¿Cómo ocurrió eso? ¡Mira, Troy! ¡Es un cable suelto! ¡Eso podría ser realmente peligroso! ¡Oh, queridos! ¡Tony, el tren viene por la misma pista! ¡Y no hay tiempo para detenerlo! ¡Tony, ¿estás bien? ¡Esto podría ser muy peligroso, Troy! ¡Si llega otro tren, podrían salir muy lastimados! ¡Es una buena idea, Troy! ¡Vamos por Teddy y veamos una forma de arreglar la pista! ¡Volveremos pronto, Tony! Oye, Teddy, ¿estás poliendo las superficies de trabajo hoy? ¡Te sorprenderá escuchar lo que Troy ha estado haciendo! ¡Hay un cable suelto en las vías de Ciudad Tren! ¡Y está electrocutando todos los trenes! ¡Tenemos que detenerlo antes de que alguien se lastime seriamente! ¡Tenemos que detenerlo antes de que alguien se lastime seriamente! ¿Puedes pensar en una forma de arreglar el cableado? ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar rápido! ¡Me pregunto en qué pensará Teddy para arreglar nuestro problema eléctrico, Troy! ¡Oh, guau, Troy! ¡Creo que te vas a poner técnico hoy! ¡Tal vez también deberías sacar tu paño de pulir, Teddy! ¡Por si acaso! ¡Estupendo! ¿Qué sigue entonces? ¡Buen trabajo, Teddy! ¡Ahora Troy y el tren electricista pueden salvar el día! ¡Regresemos a la pista, Troy! ¡Hey, Tony! ¡No te preocupes! ¡Troy, el tren electricista, está aquí para ayudar! ¿Qué dices, Tony? ¡Oh, no! ¿Tina está en camino por la pista? ¡Mejor que apresuremos a Troy antes de que Tina se lastime! ¡Ok, Troy! ¡Es hora de trabajar y hacer tu magia! ¡Buen trabajo! ¡Ese es el cable viejo! ¡Date prisa, Troy! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Troy! ¡Wow! Tina realmente debe haber tenido prisa. ¡Pasó muy rápido! ¡Menos mal que llegamos aquí a tiempo! ¡Ah! ¿Por qué le pedí a Teddy que nos permitiera traer su paño de pulir? ¡Para limpiar la cara de Tony el tren, por supuesto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien hecho, Troy! ¡Y por pensar con tus pies en la tierra! ¡No habrá más chispas volando en Ciudad Tren! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Teddy! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Gracias por ver el video!